Hola, hola, ¿cómo están queridos amigos de Multimedia 7? Me da mucho gusto saludarlos. Yo soy Angélica Palacios y el día de hoy es un día importante para Multimedia 7. Tenemos la confianza de una mujer que ha sido maltratada, violentada por Eleazar Gómez. Fue su exnovia y les presento a Elia Aesre. ¿Cómo estás, Elia? Hola, muy bien, gracias a Dios. Muchas gracias por la confianza, por poder platicar contigo sobre este tema que realmente hoy nos ocupa a los medios de comunicación, difundir todo lo que hay alrededor del mismo. ¿En qué época fuiste novia de Eleazar Gómez? En el año 2017. ¿Cómo lo conociste? Lo conocí porque tenemos un amigo en común y pues es mi mejor amigo de allá de la Ciudad de México y fue por él que lo conocí. Ok. Ahora que te estás enterando de esta lamentable situación de Steffi y Valenzuela, ¿qué fue lo primero que pensaste? O sea, en cierta parte me sorprendió y en cierta parte no, porque yo pensaba que ya estaba mejor. Simplemente me sorprendió el hecho de que como que haya escondido eso también, porque antes era como que muy abierto, o sea, a demostrar como sus parejas en sus redes sociales. Entonces, como que dije, bueno, ya se calmó, pero en realidad me sorprendió el hecho de que haya avanzado. Pues, o sea, yo vi las fotos y fue como, wow, es mucho más de lo que a mí me tocó. ¿Sí me explico? ¿Qué fue lo que viviste con él? Pues, obviamente hubo violencia, hubo, no solamente física, sino mental, psicológica, o sea, todo. Este, y más que nada, pues yo viví con él en su departamento cuando él vivía en Perisur. Entonces, me tocó, o sea, mirar de cerca lo que él era, o sea, las 24 horas del día, ¿no? Y, pues, como te digo, era una persona violenta, manipuladora, muy mentiroso. Y una vez me tocó, ¿cómo se dice? Mirar que me fui infiel con unos mensajes, más no puedo saber más porque eso era lo único que encontré. Oye, ¿cuánto tiempo estuviste con él viviendo? ¿Tu relación cuánto tiempo duró? Ay, pues, casi un año, fueron como 11 meses, pero por lo que viví con el 10, fue muy rápido. A ti, ¿tú habías tenido este tipo de conductas con novios anteriores? O sea, ¿este patrón lo habías vivido? ¿Fue tu primera vez? No, la primera vez. Y luego tenía 19 años cuando andaba con él, entonces, primera vez y muy chiquita. ¿Y qué fue lo que, cómo fue que tú llegaste a esto? ¿Cómo lo permitiste, el maltrato? Pues, no es que lo haya permitido, sino es que me llegó, pues, de sorpresa. Y para el momento en que empecé a vivir esas experiencias, yo ya estaba, se podría decir, que enamorada de él, ¿no? Entonces, yo decía, bueno, es que esto es un problema, no sé, que un trauma o algo se puede arreglar con terapias, o sea, con mi apoyo, y lo intenté. Créeme que lo intenté, intenté ayudarlo y todo, pero simplemente era algo que él no aceptaba que tenía, no aceptaba que tenía un problema y no aceptaba ayuda. Era como que me mentía a mí de que sí, pero sin embargo no. Entonces, yo dije, yo fue por eso que yo me alejé. Fue como, yo no tengo por qué lidiar un problema que yo no tengo. Y yo no tengo por qué, como se dice, ayudar a una persona que no quiere ayuda. Entonces, dije, no, mejor me voy a alejar y esa es mi vida lejos de él. Oye, ¿y durante esos 11 meses viviste siempre el maltrato? Al principio no, obviamente no. Pero después, ponle que a las dos semanas de conocerlo nos hicimos novios, y después pasó como al mes de, a las dos semanas después de hacernos novios, que es al mes de conocernos, me fui a vivir con él por cosas de agencia y departamento, y hubo cosas, entonces me tuve que ir con él, que él me ofreció su departamento mientras yo buscaba otro departamento. Y después de que me fui a vivir con él, fue que empezaron las cosas, pero primero fueron como celos, después fueron como que empujoncitos, después que dejaron ese cabello, y así fue aumentando hasta que ya no pude yo a soportarlo. O sea, ¿cuál fue el momento más duro y cruel que viviste con él? Creo que fue como en noviembre, o finales de noviembre. No tengo las fechas muy, muy, ¿cómo se dice? Muy claras, pero sé que fue más o menos en esos tiempos, porque terminamos, y despuesito fue Navidad, y fue cuando él vino a mi ciudad a visitarme a San Luis, a Buenas Sonoras. Pero me refiero a cómo se dio ese momento, o sea, más allá de la fecha, ¿cómo fue ese momento violento? Para que tú dijeras, basta, no voy a permitir algo más tan fuerte como esto. Pues es que siento que usas los mismos patrones de violencia con todas, todas. En realidad, te puedo decir que fue muy similar a lo que Stephanie vivió, simplemente siento que esta vez fue muy grave, siento que llegó a un límite que es demasiado, pero fue algo muy parecido, al igual yo pedí ayuda a los vecinos, me lo negaron, pedí ayuda a los guardias, quienes no pudieron ayudarme, y me tomó mucho, mucho tiempo salir de ese, bueno, de Bigrand, que era donde él vivía, en Perisur. Pero entonces, ¿te golpeó también? Pues sí, o sea, no es golpeo, golpeo, fue forcejeo, fueron jalones, arrastradas, o sea, de todo, pero que tú digas, me puso un puño así en mi cara, no. Yo siento que era como que él, como que sabía que podía dejar marcas, por eso lo hacía de otra manera. Pero sin embargo sigue siendo, o sea, es violencia, es empujones, es apretarme. Una vez sí llegó a ponerme la mano en el cuello, sin embargo no lo dejé, o sea, yo me defendía como podía. Pero la primera vez que, dime, 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 dime. No, la primera vez que presencié violencia, así como se puede decir violencia, violencia ya que me quedó claro en mi cabeza. Sí. Este, fue una vez que estábamos en el estacionamiento de ahí de Bigrand, y no sé por qué nos molestamos, porque era por cualquier cosita que él se molestaba. Este, nos enojamos, entonces yo, pues, salí corriendo a la elevadora, así como no quiero hablar contigo, y él me siguió y del cabello me arrastró por todo el piso. Oh, Dios santo. Gracias. ¿Hablaste con tu familia, con tus padres, con quién ha hablado de esto? No. Como me da un poco de vergüenza y no los quería preocupar, porque, pues, ellos viven acá en Sonora, y dije, bueno, yo siento que yo puedo salir de esto sola. Y ya, a lo último, ya cuando ya la relación estaba muy mal, fue que le dije a mi hermana y después a mi mamá, pero mi papá creo que no sabe nada. Pero sí quise hacerlo muy privado por el hecho de que fue algo muy fuerte para mí, y en cierta parte me daba vergüenza que la gente se enterara que vivía algo así. Bueno, acabo de entrevistar a una psicóloga y me comparte que este tipo de violencia seguramente va de la mano por alguna sustancia tóxica, por algún medicamento o alguna droga que él haya suministrado. En 11 meses que viviste con él, ¿qué viste? ¿Cómo se comportaba? Pues, es que él es una persona muy energética con alcohol, sin alcohol. Él, literalmente, es una persona muy imperactiva. Literal, tú puedes estar sentado platicando con él y de repente se levanta y baila y canta y habla mucho, muy rápido, y es como, oye, tranquilo. Pero, o sea, él ya naturalmente es así. ¿Tú lo viste en alguna ocasión en casa haberse intoxicado con alguna sustancia? En casa, ¿no? No. Sin embargo, en fiestas te digo, no sé. Él se perdía y así, no sé. Lo único que sé es que tomaba alcohol. Yo también tomaba alcohol, pero no era nada fuera. De hecho, te puedo decir que teníamos más problemas por las cosas que se inventaba él que en una fiesta. ¿Qué se inventaba? En ese entonces, ¿no? Te estoy hablando de hace tres años. ¿Y qué se inventaba? ¿Por qué tenías problemas con él? Es que, no sé, por una camisa de él, que él decía que no era de él. Porque creía que me gustaba su amigo. Cosas así, muy, que dices, ok. Está muy raro, o sea, muy raro. Eran muchas cosas que ni al caso. Si me hablaba una amiga, era como, o un amigo, era como que, o sea, una persona que es de acá de Sonora. ¿Me explico? Elia, ¿y tú habías tenido información de otras chicas que haya él violentado de esta forma? Sí, me había enterado de Vanessa, pero sin embargo, yo pensaba que era porque me quería como llenar la cabeza de cosas para no darle el beneficio de la duda y empezar una relación con él. No te sonó como alerta, sino dijiste... Sí, ya ve que hubo como una noticia de nosotras dos, que éramos amigas y que yo le había robado el novio. Entonces, yo me molesté mucho con ella y llegué a escuchar llamadas ella hablándole a él. Entonces, yo me molesté, por eso nunca le creí nada de lo que ella me dijo. Y ahora, a la distancia, ¿has hablado con ella? ¿Se han comunicado entre ustedes para informar si hay otra víctima sobre este caso? ¿Con Vanessa? Ajá. No, no, no he tenido como el gusto de hablar con ella. Cada quien se ha mantenido muy distante desde aquella vez. Dime una cosa, ¿nunca levantaste una denuncia ante las autoridades sobre esto? No, no lo hice porque ya ve que Vanessa también, pues, lo hizo una denuncia pública y no se le creyó. Entonces, dije, va a pasar lo mismo, me van a tachar de la ex ardida, de sus cinco minutos de fama y así. La verdad, lo único que yo quería era estar tranquila, cerrar ciclo y seguir adelante. ¿Cómo pudiste deshacerte de la comunicación con él? Porque sé que, que de una u otra manera, las personas violentas, de todas maneras, siguen a la presa, por una u otra manera. ¿A ti te seguía después de haber terminado? Sí, sí, o sea, en cierto punto llegamos a quedar como en paz, como diciendo así, ya, o sea, ya estamos bien, se acabó y cada quien su rumbo, así. Nada de pelear, yo soy muy sencilla, no me gusta la violencia para nada. Entonces, dije, cada quien su rumbo y ya. Y yo me fui a vivir a Italia, entonces no había manera de que los cambios de horario y así no nos permitían comunicarnos, pero sí me mandaban mensajes. Después, al año de que yo volví a México, lo bloqueé de todas partes para no tener comunicación con él, ese tiempo que yo estuve en México, la Ciudad de México. Y ya, cuando me vine a Sonora, lo desbloqueé y sí tuve mensajes, pero nunca, nunca lo quise volver a ver, nunca quise volver a tener comunicación con él. Al contrario, lo que yo quería era seguir adelante y, o sea, dejar eso atrás. ¿Y ahora por qué decides hablar? Decido hablar porque al momento de ver las fotos de lo que pasó, o sea, yo jamás pensé que él hubiera llegado a este extremo. Siento que ya es demasiado, es demasiado lo que estamos callando todas las mujeres que hemos pasado, porque estoy casi segura que cada una de sus exparejas ha tenido violencia en su relación. O sea, es imposible que siga el mismo patrón para todo. O sea, el mismo patrón de conquista, el mismo patrón de violencia, las mismas palabras, o sea, todo, todo es igual, no hay originalidad. O sea, que digas tú, ay, está enamorada, en realidad está enamorada de mí. Y no, o sea, nos daba los mismos regalos a todas las novias. ¿Qué regalos les daban? Nunca miraste una foto donde le dio a Vanessa un collar de un corazón de plata de Tiffany. Yo también tengo ese collar y tengo entendido que Yanet también lo tiene. ¡Guau! Sí. Ahora con esta denuncia sabemos que hay otras que se quieren sumar. ¿Te sumarías a la denuncia de hechos para complementar quizás ahora con esta chica Valenzuela, poderla apoyar y que se haga más fuerte? Sí, ¿va a servir de algo? Sí. Si nada más va a quedar en el aire, no. De hecho, a mí me tomó mucho tiempo aceptar hacer entrevistas y hablar de esto porque yo ya cerré el ciclo, yo ya tengo mi vida, yo ya tengo mi familia y tengo una hija. O sea, yo ya estoy muy fuera de ese contexto. Más sin embargo, dije voy a hablar porque todas lo están haciendo y creo que puedo ayudar a la causa, ¿no? O lo que es Steffi. Y además es muy interesante saber tu historia de vida. O sea, tienes ahora una familia, una hija, una hija que pudiese también, como muchas otras niñas, adolescentes, ser víctima de un patán como él. Y ojalá que no. Por eso le voy a contar mi experiencia para que ella sepa identificar a las personas que son así. Exacto. Hay algo bien importante que quizás ahora en este momento hay mujeres que están mirándonos y que están viviendo una situación parecida. ¿Qué les dirías a ellas? Porque al igual que tú no se atreven a decir nada a su familia, a sus amigas, a nadie. Pues yo les diría que no se queden calladas, que la verdad siempre sale a la luz y ahorita, o sea, ahorita se está confirmando esto que estoy diciendo. Yo dije tal vez eso va a quedarse así en el olvido, pero sin embargo no. Creo que ahorita se está haciendo justicia y siempre hay tiempo, nunca es tarde para hablar y decir y denunciar a la persona que te hace daño. O sea, haz daño a tu persona porque tu cuerpo es tuyo, nadie lo puede tocar. ¿Lograste limar todo a través de una terapia o cómo fue que tú también te, pues es que es como un vaso que se rompe por dentro? ¿Cómo lograste salir adelante? Ay, pues no, no tuve ayudas psicológicas porque nunca sentí que la ocupaba. Siempre he sido muy fuerte como mentalmente. Entonces yo en realidad sabía que estaba mal, yo sabía que estaba mal esta relación, yo decidí alejarme. Nadie fue que, o sea, si hubieron amigos que me dijeron está mal, aléjate. Me tomó mucho tiempo, o sea, digerirlo y tomar la decisión, más sin embargo lo hice. Y yo cuando tomo una decisión, corto toda conexión y todo sentimiento y ya, empiezo a ver la realidad como es. Entonces me tomó tiempo, no el, como el superarlo a él. Él en el momento en que me hizo esto y me puso una mano encima, ahí se perdió el mismo respeto que yo le tenía. Y todo cualquier sentimiento, pues, o sea, me fue fácil, se podría decir, sobrellevar esa situación. Porque aparte me fui a otro país y se puede decir que comencé una vida desde cero, a conocer nuevas personas. O sea, empecé desde cero de nuevo. Entonces eso me distrajo de todo lo que yo pasé en México. Elia, ¿tú supiste de un maltrato que haya hecho Eleazar a Dana Paola, la cantante? No, eso ya no me tocó, este, no supe nada y obviamente Eleazar no me iba a decir. Él, al contrario, hablaba como muy bien de ella, que me habían quedado bien. Entonces no, no sé. No, o sea, no tengo pruebas y no sé nada de esa relación. Creo que fue mucho antes que yo, entonces. Ok, entonces tú vives ahora en Sonora. En Arizona. Ok. Y de ser posible de levantar una denuncia, sí apoyarías a Stephanie Valenzuela para que entonces se hiciera una colecta mayúscula y que la fuerza de la ley caiga en contra de Eleazar Gómez, quien es responsable en estos momentos de las agresiones físicas que le hizo a esta chica. Así es, creo que ya es hora de hacer justicia. Se me hace que ya no puede estar una persona así, libre, haciendo lo que quiera con las mujeres, porque no es correcto en primera y ya. O sea, fueron demasiadas víctimas, demasiadas veces y demasiado maltrato. Ya es hora de que se haga justicia. Y creo que si puedo ayudar, lo voy a hacer. Dime una cosa, no es lo mismo tener un novio en donde lo ves en ocasiones a vivir con él. La historia de vida de Eleazar te llamó la atención, que tú consideres en algún momento en esa temporada justificarlo por sus acciones, que haya tenido un maltrato en la infancia, que haya tenido quizás un abuso, algo que te haya contado. No, siento que es una persona con una mente demasiado débil, que si tuvo algún trauma o algo así, que lo haya afectado, lo manifestó de la peor manera. Hay muchas personas que han tenido muchos problemas de chiquitos, traumas, lo que sea. Y al contrario, es como, si mi papá es alcohólico, yo no voy a ser alcohólico. Si mi papá es drogadicto, yo no voy a ser drogadicto. Pero esa era la actitud que tenía que él haber, ¿cómo se dice?, agarrado y decir, bueno, ¿qué hay de bueno que puedo sacar de lo malo, no? Pero al contrario, o sea, se me hace que si tuvo algún trauma, este lo puso como ejemplo de vida, porque no hay otra, o sea, nadie se hace violento así de la nada. Tiene que haber algo a profundidad, un problema, o sea, no. Pero tu día a día, no es lo mismo, a eso insistía, no es lo mismo ver a un novio de vez en cuando a vivir con él, su comportamiento. No, claro que no. ¿Cómo era? Lo veías en ocasiones triste, deprimido, cabizbajo, te compartía algo muy privado de su infancia. O sea, ¿qué platicaban? ¿Tú no notaste algo distinto? O dije, o que tú también como protegerlo de, ah, sufrió, o algo que te haya comentado. Pues me llevó a comentar de su hermano, pero creo que eso todo el mundo ya lo sabe. ¿Pero lo puedes compartir? ¿Qué te decía? Nada más me dijo que, que había fallecido y que, o sea, se había suicidado y que él lo había encontrado. Más, o sea, digo, es algo muy fuerte. Eso es lo que él me dijo, más no sé. No sé. Y siento que si así pasó, pues sí, es algo muy fuerte. Tu hermano mayor es como tu ejemplo a seguir, supongo. Siento que sí le ha de haber dolido mucho. Más, sin embargo, no creo que eso pueda desencadenar algo así. ¿La relación con tu mamá, con sus papás? ¿Cómo era? ¿Te compartía? ¿Los conociste? Sí, yo llegué a conocer a Melisa, a Zoraida y a Ali. Ali Zahir, su hermano, ¿no? Pero la verdad, él tenía muy buena relación con ellos. Ahorita no sé cómo sea la relación actual, pero en ese tiempo, te estoy hablando, hace tres años, ellos estaban bien. De hecho, trataba muy bien a su mamá. Pero te digo, no sé. O sea, nunca viste un comportamiento distinto que dijeras, por eso detona la explosión de estar bien. No, yo creo que donde llegué a ver alguna actitud así, prepotente, era con meseros, con así otro tipo de personas, pero no siempre. Era cuando estaba enojado, lo hacía donde sea, no importaba quién. Si tú te atravesabas enfrente, a ti también te iba a decir o a pelear contigo, ¿no? O sea, él era muy explosivo, por lo que me dices. O sea, si el mesero no le traía a tiempo tal vez la sopa, se enojaba con el mesero. ¿Y tú qué le decías? La verdad me da vergüenza. Me da pena, Jena, porque yo soy muy sencilla, yo soy muy agradecida. O sea, cualquier cosa es como, ay, pues está fría. Es como, nomás manda la que lo caliente el tipo, ¿no? Pero era como, no, es que no sé, ni siquiera te puedo explicar por qué se enojaba. O sea, eran cosas que tú dices, ni al caso. Pero él en su mente era, o no sé si le gustaba pelear, tal vez le gustaba pelear. Pero tú no le decías, oye, ¿qué te pasa? ¿Eso está mal? ¿Por qué lo haces? Claro, claro, sí se lo llegué a decir, pero con él no se puede hablar. En el momento, él se pone a pelear y a gritar. Y en el momento en que tú pierdes la paciencia y le empiezas a gritar a él, él es como, ay, no, ya, perdón, te amo. Ah. Entonces, como, ¿qué te pasa? Y obviamente yo siempre terminaba llorando, pero del coraje. ¿Por qué me haces llegar hasta ese punto? ¿Sí me explico? Sí, o sea, te picaba, te picaba, te picaba. Te digo que siento como que a él le gusta. Como que no sé si disfruta manipular para que hagas lo que él quiere. O no sé, te dice las palabras exactas, quieres escuchar. No sé. Me da una impresión de que, como que le gusta. ¿Tú hasta el día de hoy reconoces que tenías una autoestima deteriorada? ¿Que por eso aceptabas esto? No. No. Yo nunca he tenido una autoestima baja. Siempre he estado bien conmigo misma. Y entonces, ¿por qué lo permitías? No sé, siento que fue el hecho de que él se presentó como un hombre perfecto. Era muy atento, muy romántico. Siempre quería estar conmigo, quería hacer todo conmigo. Siempre estaba, o sea, no veía nada raro de él. Como que hablar con otras, pues, otras chicas o así. No, era como todo tan perfecto que decía, ay, o sea, por fin encontré una persona así que era como yo la buscaba, ¿no? Y yo creo que eso le pasó a todas. Porque se mostraba como el hombre perfecto. Sí, pero en algún momento tú decidiste aguantar el maltrato. Sí, porque soy una persona que, yo creía que él necesitaba ayuda y yo quería dar como todo. Me gusta mucho dar todo en una relación para no quedarme con él y si hubiera hecho esto. Este, por eso fue que yo, o sea, lo intenté ayudar, mas sin embargo no quiso, no quiso ayuda. Es más, no reconoció que tenía un problema y ese es el primer paso. Si no lo reconoces, pues no hay nada que hacer. Entonces tú tenías el instinto maternal de decir, oye, es bueno, tiene buen corazón, lo voy a ayudar porque yo puedo rescatarlo de esta situación. Porque estabas ya enamorada. El amor es peligroso. Pero ¿sabes qué? Te lo digo sinceramente, Elia es re, que justamente la psicóloga dice que para un victimario siempre hay una víctima. O sea, nosotras como mujeres tenemos que aprender, así como tú que eres una mamá joven y tantas otras que también lo son, que tenemos que saber que tenemos entonces un problema. Porque no es correcto el que salga el instinto que todas las mujeres tenemos maternal de protección, de ayuda. Y eso significa que tenemos un deterioro de estima. Y es muy complicado también reconocerlo, ¿no? Pues sí. Sí, me parece muy interesante y me parece que tú hoy eres muy valiente. Porque al paso de los años es un torbellino hoy. Es un remolino de emociones que sé que tú las estás viviendo. Que no te hubiese gustado volverlo a retomar. Porque tu vida cambió. Porque tienes una hija. Porque pues al final, después de esta entrevista, se va a enterar tu familia entera. Y tantas otras entrevistas que seguramente te van a buscar. ¿Y ya pensaste qué vas a decirle a tu papá? Pues nada. Siento que el hecho de decirle, ya no estoy ahí, mira, estoy bien, estoy feliz, estoy centrada, tengo metas y las estoy haciendo. O sea, el hecho de que yo ya salí de ahí, yo creo que para él va a ser un alivio. Sí, sí, por supuesto. Me da gusto verte sonriente. Me da gusto verte ya entera. Y te agradezco mucho, Elia, que nos hayas permitido poder compartir este testimonio. Y qué mejor que tengas la valentía de poderte sumar, si es así, para poder reforzar la demanda contra Eliazar Gómez. Sí, así es. Yo tuve ese instinto y me seguí y dije, no, es que yo puedo ayudar, pero no. Si sientes que hay algo mal ahí, y no solamente hablando de violencia, en cualquier parte. Tu instinto nunca falla y siempre sigue tu instinto. Así es, Elia. Pues te agradezco mucho tu tiempo. Un abrazo a tu pequeñita. Y seguimos en comunicación. Te mando un abrazo con cariño. Muchas besos. Muchas gracias. Que sigan la programación de Multimedia 7. Seguimos aquí informándole oportunamente sobre este y otros temas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima. Adiós. Gracias. Bye, bye.